bienvenidos una vez más a su canal empezando la caminata después de manejar alrededor de tres horas ahora sí a poner las botas en la tierra en las rocas más bien mire nomás este amanecer no tiene precio poder andar aquí es una chulada andan dos cazadores de aquel lado los mire en la mañana tempranito y luego ya cuando llegue allá yo creo que ya me voy a dar de regreso porque siento que se me puede oscurecer y este terreno miren cómo es el primer día no hay que estresarnos mucho vamos a ponerle al lente atrás del matalote nada ya estoy en la mera cima voy a empezar a caminar por todo arriba no lo puedo creer amigos iba a una manadona como de unos 20 no los pude grabar subieron una loma y van a madres yo creo que olieron a los otros cazadores que estaban allá pero ya brincaron a privado creo no sé dónde dónde andan está muy lejos pero por ahí van no lo puedo creer no lo puedo creer si no haya descansado amigos esos animales los haya agarrado yo en el cañón porque ellos los asustaron de allá el aire viene así los olieron ni pedo eran como unos 10 pelada miren raza se me hace que esos vatos tiraron ya de aquí alcanzó a mirar el cerco de donde se termina lo público y cruzaron a privado de privado viene siendo como una milla y luego está otro público de aquel lado es donde andan Los dos vatos allá arriba de la loma Ojalá se los tope Si oí, si oí unos plomazos Pero quien sabe Tengo una vista bien perrona, miren Miren todo para allá Todo Todo para acá, todo Tengo buena vista aquí Voy a comer algo Para agarrar algo de energía Y descansar aquí, la verdad ya Ando un poco cansado Pero como quiera, si levanta los ánimos El mirar No sé si lo pude grabar, no podía mirar La cámara en la pantalla, como que con el sol No se mira Y luego estaba bien lejos Pero iban fácil, fácil las 10 No sé si eran hembras, machos, que tamaño Nada, y yo ahí gastado Aquí donde estoy ahorita Toda esa manada subió aquí como a 300 yardas Así para arriba Así pasa Vamos a dejarlo reposar 10 minutos Definitivamente no se mira apetitoso Pero pues hay que comer Tiene 600 calorías Así es de que Suficiente para levantar los ánimos Del 1 al 10 4 He probado mejores Con nada Vamos a seguirle Segundo día Ayer tuve que agarrar un hotel Empezó a llover Se puso frío Y la neta andaba bien cateado Mejor me salí Tuve que manejar como hora y media para afuera Pero pues sí costeó porque descansé La neta Si me metí una chinguita No fueron muchas millas Creo que fueron 6 millas y media Pero pura cañada Los pies es Nunca pisas tierra firme Estás pisando en pura roca Entonces como que te chinga más Porque tu cuerpo está tratando de caminar Derecho No sé si es Está cañón Qué bonito los venaos Que filmé ahorita Estaban bien lejos La neta no sé si había macho o qué Todo empapado Todo empapado Cero cero Ningún animal se mueve Nomás los venaos de la mañana Se los acabaron aquí Las 2 de la tarde Y nada Ahora ha estado bien bien calmado Cero animales Para acabarla Traigo el viento bien mal Creo que va a llover otra vez Aquí traigo un poncho de plástico Para no mojar A las 2 de la tarde Creo que se oscurece como a las 5 y media 6 Todavía me quedan 2 horas Pero ya nomás voy a caminar una hora De aquel lado de esa loma Y luego empezar a darle la vuelta Antes de que se me oscurezca Que se me oscurezca arriba no le hace Pero andar escalando en la noche Eso es lo más peligroso Creo que estoy en problemas Amigos Y estoy como unas 3 millas De la troca Híjole Nos tocó A ver si me deja Salir a lo menos Bueno Se calmó la lluvia Esta madre si tira un paro Si no ya lo hubiera todo empapado Y ahorita que se oscurezca Se pone bien frío Congela Ahí está Se acabó el día 2 Vámonos Ya traigo algo de hambrita Consigue la tuya En la tienda En línea www.todoterreno89.com Aquí está abajo En la descripción También las puedes encontrar En Facebook A Todo Terreno 89 También Pero en la parte 2 De esta cacería Les voy a decir la verdad El otro día Ya no aguanté El segundo día De cacería Le di con todo 11 millas El primer día Fueron 6 millas y media El segundo día 11 millas y algo Salí ya Bien noche Salí con los chamorros Desbaratados Las plantas De los pies En la parte de abajo Traigo unas botas Buenas Que son para Para rocas Y todo eso Pero Todas maneras 11 millas Escalando así La verdad que Me fregó feo Ya no pude mirar Esos borregos Me moví de zona Me tuve que regresar A la casa A descansar Unos días Aquí estoy de nuevo El día de ahora Me traje ya El campersillo Y todo Ando más preparado Ya para unos 4 5 días De cacería Aquellos ya No van a volver Creo que si tumbaron Uno Por eso salieron Así corriendo Bien Asustados Así es de que Esperen La parte 2 De esta cacería De borrego Ya se me metió La mente Tengo que agarrarlo Este año Y lo voy a agarrar Bueno Eso es peor Hay que echarme ánimos Yo solo me echo ánimos Ahorita es temprano Todavía Son como las 6 de la tarde Pero Ya está oscuro Es lo único malo De andar solo Que se oscurece Temprano Y no hay ni Con quien cotorreala Ni nada Desgraciadamente Todos los camaradas Están trabajando Y tienen sus cosas Que hacer Y todo Así es de que Le voy a pegar Otra vez solo Como un león Ustedes saben Los leones Como cazan Solos Nomás los coyotes Y los lobos Cazan en manada Pero el león Está impuesto A cazar solo Puede cazar Acompañado Y todo Pero se la rifa solo Así es de que Le voy a echar ganas Es un poco peligroso Andar en estas zonas Solo Pero No hay que echarnos Para atrás Como quiera Muchísimas gracias Prendan la campanita Estensen atentos Y hasta la próxima Nomás le entra Proteína animal A leones Nomás le entra Nomás le entra Segundo Matar Como quiera Fleming Se la Que ¡Gracias!